Eric Olson, director de políticas e iniciativas estratégicas de la Fundación Internacional de CIRL, CIF y experto en temas de la región centroamericana, analizó el panorama político hondureño y aseguró que a pesar de las deudas históricas existentes en materia de derechos humanos, avizora oportunidades de saldarlas en el gobierno de Xiomara Castro. Expediente público entrevistó a Eric Olson en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, en el Foro Centroamericano de Donantes 2022, organizado por la CIF. Creo que siguen habiendo retos muy importantes en cuanto a derechos humanos, particularmente la protección de mujeres, la protección de activistas de los pueblos indígenas, de los carífonas, los que defienden sus terrenos, también el lado de libertad de expresión. Los índices de femicidios en el país son alarmantes, ya se registran alrededor de 216 en lo que va del año. Hay algunas deudas históricas de casos que han ido ante la Corte Interamericana, donde hay fallos en contra del Estado hondureño. En algunas ocasiones me viene a la mente en particular el caso de Triunfo de la Cruz y el caso Garífona, donde la Corte ha fallado en favor de los pueblos garífonas. Y yo creo que esos fallos no se han cumplido debidamente, así que ahí hay una deuda. ¿Cuáles serían las deudas con derechos humanos que tiene Honduras? En Honduras hay debilidades institucionales muy importantes dentro de la fiscalía, dentro de tribunales del país, Corte Suprema, y que en muchas ocasiones, no todas, pero en muchas ocasiones han llegado a acuerdos de impunidad para algunas acciones y violaciones a derechos humanos. Eso siempre es importante y preocupante cuando sucede eso. ¿Qué tan profunda es la fragilidad de las instituciones? Creo que Honduras entra en un periodo donde hay nuevas oportunidades de, si no rescatar, mejorar a esas instituciones, el proceso de selección de nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la selección el año que viene del nuevo fiscal. Son momentos muy importantes. ¿Cómo analiza el futuro político del actual gobierno de Honduras? Hay grandes oportunidades para avances para Honduras en temas de democracia, justicia, equidad, protección del medio ambiente, pero a la vez hay muchos actores que no se prestan o no quieren apoyar esa iniciativa, que hasta el momento todavía no hay avances concretos en la formación de la CICI. Algunos políticos hablan de desestabilizar al gobierno e incluso de un golpe de Estado. ¿Cómo afecta a la democracia y a la gobernabilidad un ambiente de esta naturaleza? Honduras, como varios países, ha vivido momentos muy, muy difíciles de mucha violencia e instabilidad de política. El golpe de Estado en el 2009 es un momento donde sucedió eso. La violencia postelectoral en el 2018, donde murieron decenas de personas. Yo creo que la inestabilidad crea condiciones donde hay incertidumbre y donde hay violencia y por esa razón yo creo que hablar ahora de otro golpe o mencionar estos temas es realmente malintencionado en mi opinión y crea condiciones de riesgo para todos los hondureños. ¿Qué papel juega la sociedad civil en este contexto? Es un momento para los actores que más se interesan en esa agenda de combate a la corrupción, fortalecimiento del Estado de Derecho, que ellos se han manifestado, pero que ellos predominen en ese proceso y que ellos tengan la voz suficiente para lograr los avances que todos los hondureños han querido. Olson, quien vivió en Honduras en la década de los 80, incitó al gobierno de Castro a saldar las deudas existentes en el tema de derechos humanos.